me encontré esto tirado bueno tirado eso cortó un poste un callo quedó en la carretera sobre la calle porque hizo corto no sé no sé por qué soporta lo voy a limpiar y lo voy a probar con la causa a ver si aquí en casa no me hace lo mismo bueno ya lo ya lo limpie y ya lo pinté con un spray una pintura blanca que tenía aquí en casa por lo menos si no sirve la lámpara me va a servir la armazón para poner un poco vamos a probarlo bueno este es el foco no tiene la capacidad del cable que le puse pero bueno es nada más para probar vamos a probar le puse uno de esos enchufes normales de casa se va a votar así algo pasa vamos a probarlo vamos aquí lo conecte si algo pasa definitivamente se va a votar pero como sé que sirve como son celdas solares solo de noche sí sí sirve hasta p si funciona no es como yo quisiera pero es un foco y lo hice y eso que lo recogí de la basura